Estos tres jóvenes del partido político salvación nacional fueron matoneados por atreverse a ingresar al debate público, por manifestar su opinión en contra del gobierno de Gustavo Petro, que recibieron acoso, burla, pero si fueran otro tipo de jóvenes, los que destruyen el transmilenio, los que atacan policías, pues obviamente que reciben aplausos y financiamiento. Si se trata de la primera línea, violencia, robo, saqueo, decapitación, tortura, secuestro, esto es lo mejor, hay que aplaudirlo, hay que defenderlos, etc. Pero si se trata de jóvenes de salvación nacional que defienden la familia, que defienden la vida, que defienden una política con formas correctas, una política de la decencia y que quieren exponer sus posturas, pues son un peligro. ¿Cómo se atreven a mostrar sus posturas? ¿Cómo se atreven a ser jóvenes de derecha? Si todos los jóvenes deben ser jóvenes y activistas de izquierda, ¿no? No le han hecho daño a nadie, no defienden secuestradores, no defienden bandidos, no defienden a las FARC, no defienden al ELN, son jóvenes decentes, no están borrachos, no están meados encima como Alex Flores, no están a través de recursos públicos buscando turismo sexual en Cartagena, nada de eso. Lo peor de todo es que algunos de estos jóvenes, como lo relataron sus familiares y sus amigos, sufrieron episodios de profunda depresión, además de, por supuesto, todo el acoso cibernético. ¿Y qué es parte de lo relevante de esta cuestión? Y es que el acoso vino de figuras como Daniel Sanpero Espina, el profesor Tobón, y esta otra llamada La Mencha, que suman más de 6 millones de seguidores. ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue el pecado de estos jóvenes? Bueno, escuchemos y veamos cuál fue el pecado de estos jóvenes de salvación nacional. Es contradictorio que mientras el gobierno de Gustavo Petro pretende mostrarse como la potencia mundial de la vida, no se condene la violación sistemática de derechos humanos hacia la población nicaragüense que ejerce el gobierno tiránico de Daniel Ortega. Es por ello que como ciudadano y como militante de salvación nacional me opongo a la irresponsabilidad del ministro Álvaro Leiva de ausentar a Colombia en la cesión de la OEA de Derechos Humanos. Dolor de patria y pena ajena es lo que siento en este momento. ¿Cómo es posible que en el gobierno de Gustavo Petro, donde dicen ser la potencia mundial de la vida, no condenen este tipo de tiranía? ¿A qué se debe la ausencia de los derechos humanos de la OEA? ¿Cómo no vamos a condenar esta tiranía que tantas víctimas ha traído? Como colombianos le quiero pedir profundo perdón a la comunidad internacional, especialmente a todos nuestros hermanos nicaragüenses. Nosotros defendemos la libertad y la democracia. Más que nunca como salvación nacional nos comprometemos a proteger los valores democráticos e institucionales y así mismo solidarizamos con las víctimas de estas nefastas dictaduras que tanto acomplejan y dañan a nuestro hemisferio internacional. Como ustedes saben, el gobierno Petro es cómplice de esta dictadura. No sabemos hasta dónde quiera llegar en la cuestión con Nicaragua. No sabemos si él quiera ceder territorio colombiano a cambio de la liberación de algunos presos políticos, pero en todo caso sabemos que Gustavo Petro está alineado con la izquierda internacional. Pues acá tenemos a Daniel Sanpero Espina, matoneador profesional, siempre tira la piedra y esconde la mano y dice se vino con toga o con toda la oposición y donde se unan con los jóvenes cabal que tiemble el universo. Y suma, el de Beige es el hijo que no he reconocido, haciendo referencia acá a la primera intervención que además, esta fue una de varias publicaciones y RTs que dio en Twitter, o sea, contenido que compartió de otros en Twitter, que le hacían matoneo a este joven por la peligrosa actuación de manifestar una posición política en contra de Gustavo Petro. Pero uno quisiera ver a Daniel Sanpero Espina y a otros artistas de izquierda, por ejemplo, cuestionando a Alia Simona de la primera línea, pues uno nunca ve cuestionando a este tipo de personajes que tanto daño le hacen al país. Sumado a esto, pues acá sale Margarita Rosa de Francisco, llamada La Mencha, y dice material de lujo para la tele letal, que también es un canal de burla y dicen los tres son de rechupete, pero mi favorito es el que sale de segundo. ¿Qué quiere decir ella con las declaraciones concretamente referente a este joven, por ejemplo? ¿Qué es de rechupete? ¿A qué se refiere con esto? Pero hizo parte del matoneo, ¿no? ¿Cuál creen de esos tres que es el hijo de él, no? Y obviamente pone acá la foto del primero, supuestamente simulando que se está burlando de él mismo o algo por el estilo, cuando evidentemente es matoneo del más bajo en redes sociales y a nivel político y es un matoneo por el aspecto físico. De esto no se salva ni siquiera Gilberto Tobón Zanin, con más de 600.000 seguidores en Twitter, quien es docente de la Universidad Nacional y degrada el debate público atacando a unos jóvenes menores de 20 años porque piensan distinto. Un profesor que además dice que es filósofo, sociólogo, historiador y hasta mejor dicho, pues no tiene ni la más mínima decencia y publica una caricatura que dice lo siguiente Y lo que hace Tobón es aplaudir a esta página que fue la que realizó el meme, posteriormente publicaría un meme de él mismo para que los demás se burlaran, pero repito, el daño ya estaba hecho y esto pues no tiene ningún sentido. Tobón posteriormente borraría el trino y sería el único de todos que pediría disculpas, pero también digamos unas disculpas espurias atacando a otro tipo de personas. Al joven, Oscar Moreno Alejo, quien es la persona que ha sido más atacada y que ha sufrido duros episodios debido al matoneo, pues le están creando cuentas falsas, acabemos publicando esta cuenta no es mía, está usando mi imagen sin autorización, ayúdenme a denunciarla. Creo que de alguna u otra manera los jóvenes han sabido apalancarse en medio de esta polémica y de lo mal que se ha dado para fortalecer sus redes en Twitter, cuentan con 9.000, 8.000, 7.000 seguidores. También tuvimos diversas reacciones en redes, como María Andrea Nieto diciendo promover el matoneo por cuenta del aspecto físico de una persona es de seres humanos chiquitos, de egos diminutos incapaces de respetar. El cuerpo de las personas es sagrado y su derecho a expresarse también, pero poco se puede esperar de almas podridas y narcisas. Y dice Alberto Bernal, ¿qué ocaso tan patético el de la niña Mencha de ser portada de los cuernos de matemáticas de todos los cuarentenos como yo a ser activista de la demagogia barata mientras vive en Miami y matoneadora en jefe de niños de 18 años por sus visiones políticas y aspecto físico? Acá tenemos un último video de Oscar Moreno donde él también va a ser una mea culpa diciendo que en algún momento él cayó en la trampa del matoneo fácil en redes sociales de cómo le gusta a la izquierda mover la línea ética o anumear a muchas personas a través del desprestigio, de la combinación de las formas de lucha y el ataque y matoneo moral al enemigo diciendo y dando un mensaje para que muchos dejen esta forma fácil de hacer política y que lleguemos a una política rica, sensata de ideas. Quiero ofrecer disculpas. Sé que varios de los trinos que yo he publicado no han sido los apropiados para dar un debate y un diálogo con altura a lo que todos merecemos. Es por ello que quiero invitar a todos a que hagamos una reflexión sobre lo sucedido en estos últimos días y sobre todo yo que he sido parte de este juego sucio que se llama matoneo. Al fin y al cabo, la idea no es caer en el mismo juego y debatir las ideas con argumentos y no con insultos y bajezas. Por eso, de ahora en adelante, quiero ser parte de la solución, enseñarle a todos los colombianos que el bullying y el matoneo están mal y que estas no son las herramientas para poder dar una conversación. Esta es la situación en Colombia ante aquel que piensa distinto al pacto histórico. Todos, por favor, difundan este video y nos veremos pronto nuevamente con la ministra de Minas y Energía porque la catombe que se viene para el país y el aumento de la gasolina y de los precios de los alimentos no se lo imaginan. Chau a todos. Dejen su like. ¡Gracias! ¡Gracias!